Y vamos a informar sobre la situación de seguridad, el tema de seguridad a nivel nacional. Y por la tarde vamos a visitar el fuerte de San Juan de Ulúa, que se ha rehabilitado como homenaje a Veracruz, porque ese fuerte simboliza la independencia de México. Se va a visitar el día de hoy por la tarde noche y quiero aprovechar también para informar al pueblo veracruzano que se va a rehabilitar el edificio donde el presidente Juárez firmó las leyes de reforma. Es un edificio que está en custodia del INAH, pero en el abandono. Hoy lo vamos a rehabilitar y vamos a seguir recordando la importancia de nuestra historia y en especial la historia de Veracruz. Iniciamos, si les parece, con la participación de Cuitláhuac García Jiménez, gobernador de Veracruz. Unas pocas palabras acerca de la opinión que tenemos del trabajo realizado por Cuitláhuac. Cuitláhuac, consideramos que es excepcional que está siendo un gobierno ejemplar, sobre todo lo subrayo en lo que tiene que ver con la honestidad, porque nada dañaba más a Veracruz que la deshonestidad de sus gobernantes. Eso era lo que daba al traste con todo. Esa era la causa principal de la desigualdad social, de que se fueran los veracruzanos a buscarse a la vida, a las ciudades fronterizas o a Estados Unidos, siendo Veracruz un estado con un gran potencial, es como una república. Sin embargo, por los malos gobiernos era un estado rico con pueblo pobre. Ahora no, ahora tienen un buen gobernador, un hombre honesto. Y eso ayuda mucho. Un buen gobierno depende de la honestidad. Si el gobernador es honrado y no permite la corrupción, el presupuesto alcanza, rinde. Si el gobernador es mediocre, ladrón, el presupuesto nunca alcanza o nunca le llega a la gente. Entonces, nos da mucho gusto estar aquí y le damos la palabra a Cuitláhuac.